México tiene lugares increíbles y algunos de ellos son poco conocidos. El estado de Hidalgo esconde un lugar de difícil acceso, pero créeme cuando te lo digo, es simplemente maravilloso. Es uno de los mejores destinos que hemos visitado hasta el momento en este canal. Acompáñame en esta aventura para que te enamores al igual que yo y quieras ir de inmediato. Me refiero a las grutas de Shaha, un paraíso de aguas termales que te robará el aliento. Amigos, muy buenos días. Aquí iniciamos con la aventura. Nos encontramos en la carretera rumbo a Simapán. Ahí es donde vamos a hacer nuestra primera parada. Vamos a desayunar, pero pues bueno, por lo menos aquí nos paramos por un cafecito. Íbamos a entrar a Loxo, pero dijimos, mejor hay que apoyar al señor, ¿no? Almorzamos en Simapán. Es un buen lugar para hacerlo. Nos encontramos con un tianguis local y ahí comimos una tradicional barbacoa. Muy buena, por cierto, y justo para agarrar fuerzas, porque nos esperaba una gran aventura. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya nos encontramos aquí en lo que es, pues no exactamente a la gruta, pero ya es como tal Shaha. Después de que vieron que bajamos en la camioneta, el camino pues está lleno de piedras, está lleno de terracería. No es apto para autos. Sí tienes que traer una buena camioneta para poder bajar esto. Y si no, pues es cuestión de que nada más contactes con los locales y ellos ya te van a traer. Y en esta parte de aquí, pues hay como unas palapitas que están aquí atrás de mí. Y pues también venden ahí pues quesabillitas, alguna cervecita, algún antojito. Y pues ahorita vamos a estar aquí un momento y de aquí nos vamos a ir ya a lo que es la gruta. Vamos a hacer un poquito de caminata, un poquito de senderismo. Que pues es el objetivo de este viaje, llegar a la gruta y poder descubrir pues la belleza que este lugar ofrece. Aquí es donde inicia la gran aventura, amigos. ¿Estás listo? No, sí. La gran aventura. Me encanta tu pinche entusiasmo, chinga. Eso chinga. Estamos listos. Aquí es donde inicia la aventura. ¡Woo! Como voces. ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Mientos! Eso es todo Para la izquierda ¡Losísima el agua! ¡Está caliente! Aquí llevamos como medio camino y pues nada más les quise mostrar un poquito la vista y la caminata es muy amena porque vienes pues entre tierra, piedra, arena, cruzas el río entonces te vas refrescando hace muchísimo calor pero las entradas que vas dando al río pues la neta si están muy chidas Miren amigos esta vista, esa no, esta Que chula de lugar ¡Ya casi llegamos! Nos falta como cruzar esta pared y ya Ha estado buena la caminata, muy amena, muy cool pero pues hay que venir cargando pues todas las cosas ¡Chequen eso! ¡Biwi, no mames! ¡Biwi! ¡Chingón! Y espero que ustedes también lo estén disfrutando ¡Que chulada el lugar! Parte de la aventura Cruzar este río ¿Vas? ¡Voy! ¡Voy joven no! ¡Va a ser que se nos ponga el ejemplo! ¡A ser que! ¿Te veamos, boludo? ¿O sea? ¿Alguien le pente? Está bien pinche caliente Está bien caliente Y luego ¡Pam pam 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 pam! ¡Ya que si llegamos! ¡Ya que si llegamos! ¡Ya que si llegamos! ¡Uh! ¡Ya quiero llegar! ¡Uh! ¡Oh! ¡Which quince amigos! ¡Lo logramos! ¡Grutas de Sheham! ¡Tururún! 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 Si pudiera Describirles que tan caliente esta el agua Si pudiera No me lo creerían. Parece caldo de pollo, güey. De lo caliente. Tati se viene cayendo. A ver, cállate, a ver, para. Quiero likes, quiero vistas. Cállate. Que se caiga. No, amigos, en verdad eso está impresionante. Ahora entiendo lo complicado, lo podemos llamar, o lo escondido que está el lugar. Realmente, pues sí requiere su esfuerzo llegar aquí. No es imposible, pero pues hay que tener condición física. Hay que venir, obvio, con un guía local o alguien que conozca la zona. Pero miren esto. Está increíble todo. Ahí se escucha a los murciélagos. Sí, güey. Ahí hay uno, mira. Ahí hay uno. Ahí está uno volando. Y fíjate, en ese hoyo. Se mueve, se mueve. En ese hoyo hay uno así como de cabeza. Sí, 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 ya lo vi. Ahí, güey. No, más. En la noche van a salir aquí un buen. Sí, güey. Nos van a chupar la sangre. Van a salir un buen aquí. Nos van a chupar todo. Hasta las ideas. Sí. Yo te quiero. ¿Qué tal, viajeros? Pues seguimos aquí disfrutando en Chajá. Y también nos estamos echando aquí barro para exfoliarnos un poquito la piel y todo. ¿Cómo ven? Y pues ya el lugar prácticamente está solo porque las personas que no vienen a acampar, pues ya se fueron porque obviamente les va a agarrar la noche en el camino. Son como tres horas caminando. Imagínense. Entonces, pues nosotros vamos a seguir. Como vamos a acampar aquí, pues vamos a seguir disfrutando un ratito. No le hace justicia a lo que ustedes están viendo en pantalla, a lo que es estar aquí. Aquí es donde hacen el ritual de iniciación. Así o más natural. Nenis, le recomiendo este. Nenis. Nenis, habro pedido para ir a Chajá. Le cojo punto intermedio. Punto medio. Entrego un punto medio. El Simapán. Pues sí. Aquí es donde sale el agua. Ahí, miren. Está. Nacimiento del agua. Donde va saliendo. Está increíble. Checa. Listo. Ahí está Tarzán. Posando. Y atrevida. Les voy a dar unos tips por si quieren acampar. Lo primero que tienen que saber es que hay mucho viento. Lo más recomendable es llevar una casa de cuatro estaciones o que tenga muy buenos soportes o el viento se la va a llevar. Y eso no es broma. Nosotros tuvimos que ponerle piedras en el interior para que no se volara. Eso sí. Hace muchísimo calor aún con viento. Suena raro, pero así es. No pasamos frío. Te recomiendo solo llevar un sleeping para ponerlo debajo de ti y ropa muy ligera para dormir. También lleva tus alimentos necesarios ya que en la gruta no venden absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, nos dirigimos hacia lo que es la gruta seca. Es parte también de lo que puedes hacer aquí. Ahí va toda la banda, ya vamos listos. Vienen los vecinos también. No me voy a cansar de enseñarles las vistas de este lugar porque están muy fregonas. Pero vean ustedes el nivel de... ¡Ah, se cayó! El agua aquí está caliente. O sea, no está tibia. Está caliente. Fíjense. Hay buena corriente, por eso se pueden caer. Cruzamos aquí. ¡Paparoa! ¡Paparoa! Gracias por ver el video. De aquí salimos. Y esta es la vista. La luz. Se lo echó a la cámara, ¿no? Y yo grabando. Amigos, no nos queremos ir. Nos queremos quedar a vivir aquí. Ya me cansé. No me quiero ir, señor Stark. Amigos, miren cómo nace. Bueno, no nace de aquí el agua, pero por lo menos de aquí sale de todo esto. Y el agua que sale de aquí está muy caliente. Muy, muy caliente así. Todo esto. Y acá también. Esta parte de aquí es lo mismo. Aquí sí se ve que nace. Ahí se ve, ahí se ve. Sí se ve. Aquí sí se ve. Si alguno de ustedes quiere viajar con alguna agencia hacia Grudas de Chajá, les recomiendo la agencia de Vámonos Güey. Nosotros nos apoyamos con ellos y no tuvimos ningún problema. Se los recomiendo. Les voy a dejar las redes sociales en la descripción para aquellos que estén interesados. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si ustedes gustan apoyarme, lo pueden hacer dándole like, comentando, compartiéndolo con sus amigos y, por supuesto, suscribiéndose al canal. Mi nombre es Iván y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!